Ya pasaron dos o tres semanas, me empecé a agobiar, me creció muchísima ansiedad. A mí me sorprende porque yo la vi feliz de ayer a Clara. ¿Verdad que esto es un intento de perjudicar a Shakira? Ella solo está fingiendo. Ella siempre quiere parecer la b***na. Hay líneas y líneas rojas. Cuando ya se superó la línea roja a otro nivel... Después de tanto escándalo por su romance y las indirectas de Shakira, e incluso una supuesta infidelidad por parte de Gerard Piqué, parece que Clara Chiamarty no le está pasando nada bien y supuestamente ya fue a dar al hospital. Se supo que fue internada de emergencia en un hospital español. Esto por una fuerte c*** de ansiedad, en medio de la presión social y mediática, por ser la nueva pareja del ex de la colombiana. Las opiniones se dividen y mientras unos lo llaman karma, otros se han solidarizado con la chica de 23 años. Lo del ingreso hospitalario con la c*** de ansiedad, a mí me sorprende porque yo la vi feliz de ayer a Clara. Sin embargo, el paparazzi Jordi Marti la desenmascaró. Pues horas antes de la hospitalización, mencionó que vio a Clara Chia muy feliz con su galán. Ayer la vi sonriendo, feliz, entonces no sé. Él mencionó que lo que está buscando Clara es ser el centro de atención, que sientan tristeza por ella después de la canción de Shakira con Bizarrap. Además, él confesó. Yo a Clara le daría un consejo. No te metas donde hay una familia. ¿Qué era lo que ella pensaba? ¿Que el mundo entero no iba a volverse en contra de ellos? Y es que la próxima vez se busque a una pareja que no tenga una familia. Los contratiempos para Gerard Piqué no paran. Pues ahora el paparazzi Jordi Marti dio a conocer que tomará acciones legales en su contra por unos comentarios recientes en redes sociales. Además de que advirtió al exfutbolista con ventilar más detalles de su separación con Shakira. Jordi Marti ha seguido muy de cerca a Shakira y Piqué desde que comenzaron su relación y ha sido el encargado de filtrar muchísimos detalles de la separación. Ante esto, el exfutbolista y Jordi Marti se han visto involucrados en diversos dimes y diretes ahora que acaparan los chismes de la farándula, pues todo parece indicar que acabarán en tribunales. Hace unos días, Jordi Marti evidenció a Piqué en redes sociales, revelando que el exfutbolista está al pendiente de las historias que él publica en Instagram, situación que ha hecho enfocer al ex de Shakira, quien arremetió contestándole a Jordi De igual manera, el paparazzi reveló que hace unos meses tuvo fuertes imes y diretes con Piqué en un evento deportivo de uno de los hijos de Shakira, pues el exjugador del Barcelona, le gritó públicamente sobre el mismo contratiempo de Dredas, poniéndolo en ridículo frente a niños y padres de familia que se encontraban en ese lugar. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.